En el sorteo vamos a determinar los equipos, cómo quedan en los grupos, en los 10 equipos participantes. En el caso de Venezuela, por países, tienen la opción de escoger en qué grupo va a participar. Las parejas se determinaron a base de la clasificación del torneo de las Américas anterior del 2011, los pasados torneos zonales del 2012 y el ranking mundial. Y esas premisas, pues, los grupos quedaron conformados de la siguiente manera. Argentina y Brasil serían el primer grupo que estaríamos sorteando. Luego, Puerto Rico y Dominicana. El segundo grupo, el tercer grupo Uruguay y México. Luego, el equipo de Paraguay y Jamaica. Y finalmente, como dije al principio, Venezuela va a tener el derecho de escoger el grupo donde jugará, dejando otro espacio disponible para el equipo de Canadá. Luego haremos un segundo sorteo adicional para determinar el número que le corresponde a cada uno de los equipos en su grupo, aspectos de preparar el itinerario. En este caso también, Venezuela, por ser sede, pues va a tener la opción de escoger con qué equipo quiere jugar en el último juego de la primera fase. Luego de eso, pues, se termina moviendo las manecillas de reloj en el grupo de Venezuela. En el otro grupo, pues, no se queda igual. Fundamentalmente, esa es la estructura y el reglamento del torneo. En términos de la organización, pues, yo entiendo que Venezuela ya tiene una experiencia excelente en términos de la organización de este tipo de eventos. Ya tuvieron el pasado año 2012, fueron la sede del repechaje olímpico y estuvieron excelente en términos organizativos. Así que entendemos que deben de tener también la misma experiencia en este evento. Lo que nos da una garantía y una seguridad de que en términos de la organización vamos a tener un gran nivel de excelencia. Y en términos, pues, competitivos, entendemos que va a ser un torneo, un nuevo torneo más competitivo que hemos celebrado en las últimas décadas, ya que todos los equipos tienen grandes oportunidades. Tenemos ocho equipos con un gran nivel, con como son Brasil, Argentina, Puerto Rico, Dominicana, Uruguay, Venezuela, Canadá. Y los equipos de Jamaica y Paraguay son equipos que han demostrado, que han levantado su nivel y su capacidad de juego. lo que nos da un torneo bien competido. Y que cualquiera de estos equipos tiene la opción de adelantar a la segunda fase de los ocho equipos que estarían siguiendo en la lucha por la clasificación de los cuatro equipos que estarían participando en el Campeonato Mundial de España el próximo año 2014. Así que esperamos tener un gran evento y exaltar a todas las amantes del baloncesto a que se den cita y que apoyen el baloncesto de América porque estamos muy confiados que vamos a tener un gran evento el próximo mes de agosto y septiembre. ¡Gracias!